Dale pues mis camaradas avanzamos Esta es la rolita Se las queremos dedicar a toda esa gente Algo de la Primera grabación de los camaradas Se llama Brujería, vámonos se dice No sé qué me está pasando Desde que te conocí Con una sola mirada Y una gran sonrisa me has dejado así Con una sola mirada Y una gran sonrisa me has dejado así Brujería, brujería de tus ojos Es lo que me ha hipnotizado Brujería, brujería de tus encantos Es lo que me ha hechizado Vuelve, te estoy esperando Vuelve, que me estás matando Vuelve, te estoy esperando Vuelve, que me estás matando Nunca en toda mi vida Había sentido así Ninguna mujer que veo Se parece en algo comparado a ti Ninguna mujer que veo Se parece en algo comparado a ti Brujería, brujería de tus ojos Es lo que me ha hipnotizado Brujería, brujería de tus encantos Es lo que me ha hechizado Vuelve, te estoy esperando Vuelve, que me estás matando Vuelve, te estoy esperando Vuelve, que me estás matando Oh, 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 oh ¡Gracias!